Bueno, y precisamente hoy nos acompaña el doctor Alberto Alonso, médico general, quien nos va a ampliar un poquito más acerca de esta pandemia del coronavirus. Buenas tardes, doctor. Todo esto es una nueva información que todos los días está saliendo a cada hora, digámoslo así. La primera pregunta que le queremos hacer a usted, ¿cuánto tiempo dura el virus en incubarse en nuestro sistema aproximadamente? Bueno, el periodo de incubación es el tiempo que pasa de que el virus entra a nuestro cuerpo a que produce los primeros síntomas. Generalmente, el tiempo promedio está entre 7 días a 14 días. Ese es el tiempo promedio en el cual lo que se le llama periodo de incubación, que es desde que el virus entra a nuestro cuerpo a que da los primeros síntomas. Doctor, el coronavirus, por decirlo así, no distingue edades. ¿Qué ocurre con los niños? Porque sabemos que hay casos en su mayoría de adultos mayores, pero ¿qué va a pasar con los niños? Bueno, los niños entran también entre los grupos de riesgo de que puede hacer complicaciones. Por tanto, y además, es muy importante evitar que los niños se contagien con este virus, ya que no tenemos ahorita una vacuna efectiva. Claro que sí, pero se habla mucho de que los más afectados son las personas de la tercera edad, pero también se pueden haber casos de niños. Acuérdese que cualquier tipo de infección, y sobre todo el coronavirus, lo importante es el sistema inmunológico. Toda aquella persona que por una razón u otra su sistema de detección de infecciones sea bajo, como es el sistema inmunológico, en caso de los niños, también en caso de las personas mayores, son altos riesgos, no solo de contraer el virus, sino de complicaciones. Claro que sí. Hay muchos síntomas que se pueden confundir con una simple gripe, o digámoslo así, con un flu. ¿Cómo podemos saber que estamos contagiados con el coronavirus? ¿O qué tipo de test existen en los hospitales? ¿Existe? Eso es una buena pregunta, porque desde el punto de vista clínico, es exactamente... Hoy estamos ante dos epidemias a la vez, la influenza y el coronavirus. Ahora, desde el punto de vista clínico, es imposible de separar uno del otro, porque son exactamente igual. Ahora, muchas veces lo hacemos cuando decimos casos sospechosos, es aquella persona que estuvo en contacto con una persona enferma, que se conoce, una persona que haya viajado de estos países que están afectados por el coronavirus, y la única forma de confirmarlo, porque una cosa es sospecharlo, y otra, confirmarlo, es haciéndole un test que hacemos, o un examen que se hace en los hospitales, que es pasando un algodón en la garganta o la nariz, la enviamos al laboratorio, y ese es lo que nos da el diagnóstico de certeza que nos dice que es positivo para el coronavirus. Doctor, en el aspecto médico, ¿estamos preparados para esta ciudad, para esta pandemia? Bueno, yo creo que se están tomando medidas epidemiológicas, es muy importante, la población va tomando conciencia de la situación, la educación es muy importante, porque es la única manera de controlar la infección. Acuérdense que esta enfermedad es una enfermedad nueva, que hasta los expertos, los más expertos están estudiando, y se están tomando medidas, sobre todo epidemiológicas, para evitar, ya que el contagio, sabemos claro que el contagio se produce de persona a persona, por tanto y demás, se está evitando, todas estas medidas que se hacen en lugares públicos, donde hayan conglomerados de personas, es que se está evitando que exista el contagio de persona a persona. Todas las cosas que se están haciendo hoy en día, yo creo que van a dar su fruto. Bueno, doctor, pues sí, como usted lo ha dicho, si usted tiene algún síntoma, o piensa que tiene un síntoma de coronavirus, o de una simple gripa, lo más importante es acudir a un hospital, para que le hagan su test. Exacto. Muchas gracias por el consejo de hoy. Gracias, doctor, que tomen sus precauciones necesarias. Y bueno,